Giai, porra ma cunyata Nere, lluvai taro ma celfu be Nika, tu bei ma copei saiko Uuh, maitima ya yo bella ma Are timandolo che sa beii A puttavo kundere go bo Się, buj amando viovei A puttavo kundere go bo Się, buj amando viovei A puttavo kundere go bo Iš, buj amandolo che sa beii Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.